La mayoría de las personas ven lo que pasa dentro de la escuela de sexo, pero muy pocos pueden ver lo que está pasando detrás, así que a través de esta pantalla mi vida me vas a acompañar durante todo un día de preparación, durante varios días de preparación para que ustedes tengan un show increíble, así que acompáñame. Bueno gente, les voy a dar cada uno sus chaquetes, no sé cuántos están acá, pero... Bueno el primero, el negro mi amor, XL, XL, ¿tú eres XL negro? Porque será el que vele. Luego el mis perra, ok, el mis perra es la misma mecánica, va a bailarle a todos, a cada uno, hay varias, como tres. Puede decir, profe, profe, es un colegio, o sea, yo voy a pasar lista, ya sabes, tengo que hacer la lista de los alumnos para yo tenerle la mano, como que... Oh baby baby, bring me in sing. Bring me? Over here, no, here. Vamos a entrar. ADA. Pierpa. ¡Gracias! 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 ¡Mójalo sin miedo! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡A todo alrededor! ¡Fala, que suelo ya salgo! ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas, buenas tardes, noches, días! ¡Buenas noches, alumnos! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes, buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.